Estamos en el tercer video de Jobbys Vamos hacia abajo, hacia el centro, para allá Siempre te lo he dicho que acá hay muchas construcciones Y esto es lo que te ponen acá cuando hay construcciones Con rótulos y como murales para que no se vea tan feo Pues parece una buena idea Y acá finalmente llegamos a la corte de Jobbys Es la corte de familia, también es corte penal, criminal Tiene tocado trabajar muchas funciones Se hizo este año Es que pasamos filmando en la corte de Jobbys Así es este edificio Están mostrando el rótulo Que donde dice Ontario Court of Justice Cue de Justiz del Ontario 3-11 Jarvis Mostramos ahí El nombre de la corte En este tercer video de Jobbys Esta es la corte, la famosa corte Corte de familia Acá en el centro Estamos en el tercer video Y acá es donde arrendan, alquilan a personas de bajos recursos Aunque se ve bonito, no se ve feo Pero esto también es Como he dicho, hay que estar en muy buenas condiciones físicas Para lograr cubrir grandes distancias Yo lo hago como una forma de entrenamiento Cuando no estoy corriendo Estamos haciendo Recorridos largos, caminando Y vamos a ver más tarde Si conseguimos una buena cámara Que es una reparación de teléfonos Y acá se llama Jarvis Street at the Tickery Así que ya no será eso Es parte de la Universidad de Toronto Este edificio 2x2 Jarvis Primeras Tenemos que estar con traje Que recién Unos videos Este recorrido es exclusivamente Jarvis Este recorrido es exclusivamente Jarvis Estoy filmando ya porque ya no sé Ya luego salido al centro Esta es una buena habitación Para poder mostrarlos 2x2 1x3 volvemos a la foca y mostramos acá un Starbucks en el centro siempre el objetivo es mostrar como se tienen las cosas como uno veía alguien si está acá en el lugar acaba de cambiar el semáforo la queremos cruzar los que llaman acá populistas siempre abusivos acá tenemos al Pink Horton del centro uno de los Pink Horton porque hay muchos en el centro Llevamos 5 minutos de este video tercero. Es un edificio nuevo, es menos de un año que terminado. Se terminaba en la época del comienzo de la Plandemia. Acá hay un edificio nuevo, acá tienen ya puesto cómo va a ser ese edificio nuevo. Es un rótulo, acá están mostrando cómo se va a ver desde afuera. Este sería un buen lugar para comprar, si logro cambiar mi apartamento, comprar acá. Así se va a ver este apartamento, es una zona bonita para vivir. Vamos a ver cómo se va a ver este edificio. Acá tiene un terreno baldillo atrás, se lo van a construir. Acá vemos cómo se va a ver todos los edificios de Toronto. Un minuto, así se verá. Bueno, seguimos acá. La afirmación de este tercer video. Dolly Speed. No sé cuántos eran. Tienes, ¿qué tal? No sé cuántos eran los edificios de Toronto. No sé cuántos eran los edificios de Toronto. Están muy bien abajo. Están muy bien abajo, este tercer video de Jorvis. Están muy bien abajo. Que es mucha construcción de este video. bastante variable ahora cambió suele caer muy concurrida como pueden ver esto me parece un destacamento lo filmó, se hace una pendejada parece ser un destacamento del ejército el ejército canadense y para las personas que se pasan los semáforos en rojo están estas cámaras que están filmando de forma automática a las personas que se pasan aquel semáforo en rojo el que está allá atrás se pasan a ese semáforo acá los están filmando y le clavan un etiquete una estela una multa al dueño del automóvil porque no se puede ver realmente el conductor así que la multa va para para poder mudarse a esta zona estamos al tercer video que va a finalizar pronto luego iremos al cuarto video al tercer video le quedan unos segundos después de unos segundos después de unos segundos empezaremos el cuarto acá termina este tercer video adiós